Música Comenzó el vacilón hijo suyo ya lo sabe Llamas tus amigos y diles que bajen Que todo el mundo esté activo Que este verano explosivo yo no creo que acabe Prepara los mochis, el busto y la toalla Lleva a neverita y dale pa' la playa Que el vacilón nunca se acaba Llegó el verano con Explosión TV Ven, diviértete Trae a tu familia y a tus amigos también Todos los sábados no te lo puedes perder Bueno, mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito Explosión TV Hoy a pasarla de show desde aquí Desde la cervecería en Añasco ¿Cómo estás, Chequina? Todo bien, José, aquí en excelente ambiente Pompiado y pasándola de show Mira, estamos disfrutando en un ambiente familiar ¿Qué tenemos hoy? José, hoy vamos a tener unos almuerzos exquisitos y deliciosos Y entre ellos vamos a tener tu música explosiva con Fernando Que está brutal Eso es así, vamos a conocer un poquito más de lo que es la cervecería en Añasco Vamos a disfrutar de sus tragos y muchas cositas más Esto es gracias a Natu Centro, Natu Centro de Salud Salud en Natu Centro A los muchachos de Junior MasterCode en Hormiguero Encargados de mi arreglo personal Y a la gente de String Credit Solution Si usted quiere arreglar su crédito, String Credit Solution ¿Qué tú crees si pasamos con Gilbert y Jaysa a ver qué hace? Vamos a pasar con Gilbert Gracias muchachos Seguimos aquí en la cervecería Jaysa, estamos pasándola espectacular De verdad que sí Mira, te hago una invitación para que venga jueves y sábado, ¿verdad? Jueves y sábado, las alitas a 50 chavitos Y hay happy agua también, ¿verdad? Sí O sea que esté y carioque Así que dése la vuelta para acá que esto está espectacular Sí, Gilbert, que nos sigan sintonizando Porque vamos a ver entre meses Vamos a ver preparación de trago y el trago de la casa Así que no dejen de vernos Eso es así Así que usted manténgase ahí Esta hora promete estar intensa desde la cervecería en Añazco Así que esto arrancó y se llama Explosión TV Y es Jimmy Román Pensando en tu mirada Pensando en tus caricias Y no quiero ya estar un minuto más sin ti Corazón Pensando en tus palabras Lo hermoso de tu cuerpo Y no quiero ya estar un minuto más sin ti Corazón Amiga mía, vuelve a mí Que necesito tu mirar Sin ti no quiero respirar Me falta el aire ya sin ti Te extraño tanto Amiga mía Te amo tanto Y es que te sueño Te pienso Te quiero una vez más Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí Si vuelves a mi lado Yo te daré ternuras Y caricias Tú bien sabes que te quiero hacer feliz Corazón Amiga mía Amiga mía Vuelve a mí Que necesito tu mirar Sin ti no quiero respirar Me falta el aire ya sin ti Te extraño tanto Amiga mía Amiga mía Te amo tanto Y es que te sueño Te pienso Te quiero una vez más Conmigo aquí Conmigo aquí Yo te quiero Todo vuelve a mí Todo vuelve a mí Y por eso te quiero Como te pienso Con sentimiento Sin ti No sé lo que haría Tú me haces falta Y por eso te pienso Sin ti No sé lo que haría Tú me haces falta Tú me haces falta Y por eso te pienso Te extraño tanto Amiga mía Amiga mía Te amo tanto Y es que te sueño Te pienso Te quiero una vez más Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí Quédate ahí Que la nueva temporada De Explosión TV Continúa en breve NatuCentro es salud Salud en NatuCentro Tu salud y bienestar Es nuestra prioridad Contamos con una gran variedad De alimentos, vitaminas Y suplementos Somos tu supermercado natural Visítenos en nuestras tiendas De Mayagüez Y en San Germán Prepara tu paladar Para degustar Platos increíbles En Daguda Restaurant Detrás de Luz Carmarín En Cabo Rojo Donde puedes encontrar Desde risotto Pastas Mariscos frescos Los mejores cortes de carne Menú a la carta Jueves de 10.30 de la mañana A 10 de la noche Viernes de 10.30 de la mañana A 12 de la medianoche Y los sábados De 5 de la tarde A 12 de la medianoche Y lunes Martes y miércoles De 10.30 de la mañana A 4 de la tarde Con los especiales Almuerzo Que a ti te encantan Desde 8.95 en adelante Daguda Restaurant En Cabo Rojo Es tu opción Visítanos en la carretera Número 100 Detrás de Luz Carmarín En Cabo Rojo Bienvenidos a JR Master Cut Servicio de recorte Para caballeros y niños La rapidez nos distingue Gran variedad De cortes Para caballeros y niños Balbas y cejas Localizados En Olmiguero Cajetera Número 2 Al lado del puente Peatonal De San Romualdo 787-204-9679 Si tu situación es esta Relax Que el Big Box Te resuelve Porque el Big Box Llega donde ti Se lleva tu goma averiada Y te la entrega Como nueva Además Big Box En Cabo Rojo Cuenta con un gran Inventario de gomas nuevas Para cualquier tipo De vehículo Camiones Motoras Carritos de cortar grama Tubos y más Además trabajamos Con sensores de TPMS Servicio de balance Reparaciones En fin Todo en un solo lugar Big Box Tire Welner Esposa y empleados Te esperan En la carretera 311 Barrio Guanajibo En Cabo Rojo 787-614-1234 Alisson Mendez De Tayinos Autopal Venimos en el mes De los padres Y que mejor manera De bendecir a papás Con un regalo De Tayinos Autopal Continuamos con el especial De las baterías Interstate Con todas las baterías Con un 10% De descuento Además También continuamos Con el especial De los kits De suspensión Comenzando Desde 110 dólares También tenemos La bocina AudioPile La cuadradita Bluetooth El cajón en madera Por tan solo 65 dólares Y para la playa Tenemos la Studio Z La 850 Fácil de cargar Y bien poderosa Por tan solo 49 dólares Para el papá Que le gusta la música Tenemos el kit De bajo El cual incluye Un cajón Dos bajos 12 El amplificador Y el kit De instalación Por tan solo 250 dólares Y claro que papi Arregle Su carro Y lo ponga bonito Tenemos la máquina Presión Black & Decker Por tan solo 90 dólares Que mejor especial Es que esto Tayinos Autopal Autopal De confianza y calidad Calle Balboa Número 53 Maya West Y Calle Daguey Número 58 Añasco Teléfono 826-2410 Y 265-6908 Espero verlos Bueno mi gente Seguimos disfrutando Aquí en Explosión TV Mira Nos encontramos En la cervecería En Añasco Me encuentro Bien acompañado Con su propietaria Glenda Saludos Glenda ¿Cómo estás? Todo bien Josué Bienvenido aquí A la cervecería Gracias Un placer Mira lo prometido Es deuda Me dijiste Te voy a tener Unos platos exquisitos Y aquí los tienes Pues aquí tenemos Un arroz Guisadito Con longaniza Pollo Barbecue Mango Con los amarillitos Barbecue Mango Sí Talsa Barbecue Mango Ok Excelente Suena muy bien eso Tenemos por acá Rosito blanco Habichuelas Ensaladita verde Y piñón De plátano Glenda yo vine con un corillo Dos platitos ¿No más tú me hiciste? No Hay otro platito ¿Y dónde está? No lo veo No lo veo ¿Y Anita? ¿Dónde está Anita? Por ahí viene Anita Cargadita Ah Ese es el más importante Gracias Anita ¿Qué tenemos en este? Aquí tenemos el arroz man posteado Que siempre tenemos el arroz man posteado aquí Tenemos ensalada de papa Y lomo de cerdo relleno de amarillito Y queso crema Tú sabes lo que pasa Yo no te conté Pero yo hablé con Anita ahorita Y dije Anita Guárdame mi plato Y ella lo tenía escondido Ah ese era el tuyo Excelente Así Mira Pero tenemos otros platos Tenemos Estos son partes de los especiales de almuerzo Y tenemos otros platos que están fijos durante toda la semana ¿Cuáles son? Sí El plato que está fijo Que todos los días lo tenemos aquí Este De lunes a viernes De nueve de la mañana a dos de la tarde Es el arroz man posteado El arroz blanco con habichuelas La lasaña y el piñón Eso lo hay todos los días Lasaña y piñón O sea me dicen que eso es exquisito Eso es la marca de aquí De la cervecería en Añacol Excelente Y me dijiste que el horario es de nueve De nueve de la mañana a dos de la tarde Lunes, martes y miércoles Ok Jueves y viernes De nueve de la mañana Hasta que se vaya la última persona por la noche Y los sábados de dos de la tarde a Excelente Pero dentro del menú que nosotros tenemos aquí Conseguimos mucha más variedad ¿Verdad? Tenemos otros días que tienen chuletas Tienen pollo Tienen otras cositas Este Es un menú variado Todos los días tenemos algo diferente A excepción de la lasaña y el piñón Que todos los días lo hay Este Tenemos otros platos Este Incluyendo los pollos con diferentes salsas El mero Masitas de mero Masitas de el mero con diferentes salsas también Chuletas Hay de todo Sí Tenemos mucha variedad Excelente Si usted trabaja en el área de Añaco O se le hace difícil llegar hasta acá Porque usted puede llegar y consumirlo aquí En nuestro salón Puede llamar porque tenemos delivery Sí, claro Pueden llamar al 939-490-915 Tenemos delivery Desde las 9 de la mañana ya pueden llamar O enviar mensajitos Desde que se le envía el menú a las 8 de la mañana Tenemos un chat Y allí pueden ya enviar el mensaje Para que esté en el teléfono Y las muchachas rapidito que lo ven Le confirman el pedido Eso te iba a preguntar Glenda Cómo sabíamos el menú Lo tenemos accesible en un chat ¿Verdad? Que si usted quiere unirse a ese chat Envíe esa información Pueden escribir a este número O también nos pueden buscar en la página de la cervecería en Añaco Que allí todos los días se postea el menú Excelente, excelente Mi gente, como usted lo ve A pasarla de choco A almorzar bien aquí cerca En Añaco Céntrico La cervecería en Añaco Nosotros vamos a seguir compartiendo con Glenda Porque Glenda ahorita nos trae algo espectacular Después que pasa el almuerzo y nos damos unos drinks Y la pasamos chévere aquí Pues claro que sí Desde la cervecería en Añaco Seguimos en Explosión TV Quédate ahí Que la nueva temporada de Explosión TV Continúa en breve ¿Quieres poner tu máquina al día? Mike's Car Wash and Detailing Es tu solución Limpieza de interior Limpieza de aros Champú Cristales Corrección Pintura Focos Cerámica marina Y mucho más Mike's Car Wash and Detailing Visítanos en la avenida Irán David Cabaza Número 19 Al costado de la Recomeni En Mayagüez 939-344-4646 Un concepto diferente A la hora de almorzar o picar Es la cervecería en Añaco Gran variedad de comida criolla De lunes a viernes El postre que a ti te encanta Y la picadera espectacular Como los surtidos Guajito Mollejitas En paradillas y más Para pasar a la super La cervecería en Añaco Con el trago de tu preferencia Y las cervezas más frías del oeste Aprovecha los viernes Desde las 4 Carioqui Los jueves y sábados Desde las 3 de la tarde Alitas a 50 centavos Y Happy Hour Visítanos en la carretera 4403 Barrio María Sector Aíes Frente a la fábrica Edwards en Añaco 939-490-9115 Y los apagones Y las altas facturas De energía eléctrica Son cosa del pasado Con Winmore Home Ahora es más fácil Obtener tu sistema solar Con hasta 25 años De garantía En batería Tesla Inversores Placas Y un servicio De primera Únete a los miles De puertorriqueños Que han cambiado A energía renovable Cámbiate ya Sin ninguna inversión Solo comunícate Con nuestro consultor Josué Santiago Al 787-359-7664 ¿Quieres encender tu party De una forma diferente? Casanova DJ Es tu opción Servicios profesionales De disc jockey Animación Y mucho más En Casanova DJ Puedes conseguir Además de una experiencia De más de 20 años En el mercado Pueden contar con música De todos sus gustos Todos los géneros Desde los años 50 Hasta la actualidad Comunícate 787-604-5918 ¿Has pensado en la casa De tus sueños Y por tener mal crédito Te la denegaron? Ya tienes la casa De tus sueños Pero por tener mal crédito Te denegaron el préstamo Para las mejoras De tu hogar Solicitaste el préstamo Para adquirir un auto Y te lo denegaron Solicitaste una tarjeta Para dar pronto Para tu auto Y te la denegaron Se acabaron Tus preocupaciones Yo tengo la solución Que tu mal crédito No te impida Darte la vida Que tú Te mereces Tenemos la solución En Stream Credit Solutions Llámanos 787-659-3488 Música Música Gracias por ver el video. Muy buenos días familia explosiva y nos encontramos aquí en la cervecería en Añaco pasándola súper bien con un pinito y mi amiga Olga. ¿Cómo te encuentras Olga? Bien y tú Leslie saludos. Todo muy bien gracias a Dios. Olga y qué mejor tema para discutir en el día de hoy como cómo prepararnos en esta temporada de huracanes que ya la tenemos. Así mismo es Leslie y se nos adelantó porque realmente los tiempos están cambiando y ya no podemos esperar que la temporada comenzó del primero de junio al 30 de noviembre. Mira comenzando el mes de julio y mira ya tenemos un fenómeno. Sí es así Olga y dejándonos llevar por eso tenemos que darnos cuenta que nos podemos esperar ya cuando esté la temporada para prepararnos. Tenemos entre temporada y temporada un año y qué mejor que empezar con tener un plan familiar Olga. Reunir a toda la familia para dejarles saber qué vamos a hacer antes, durante y después de un evento atmosférico como verdad nos hemos pasado que ya bastante experiencia hemos tenido. Sí Leslie eso es bien importante porque si usted sabe que usted vive en una zona que es inundable, zonas que son susceptibles, pues nosotros tenemos que tener las debidas precauciones porque ya tenemos conocimiento. Sí Olga mira y entre parte del plan familiar tenemos que tener mucho guardar esos documentos importantes, tenemos que crear unos suministros y junto con los suministros una mochila de emergencia. Como nos decían para los de los temblores tenemos que tenerla todavía aún con nosotros y qué debemos de tener en esa mochila copias o esos documentos médicos, testamento, seguro, pasaporte, identificaciones y colocarlas dentro de una bolsita zip lock verdad. O por decir, o una bolsita plástica para qué, para guardarlo porque eso es muy importante. Y Leslie siguiendo esa línea otra, ahora tú sabes que todo el mundo tiene un celular y ahora hay muchas aplicaciones donde podemos bajar todos esos documentos, los escaneamos y los tenemos ahí porque miren la mejor escuela fue María. Cuántas personas, más de 70 mil personas se quedaron sin los beneficios cuando tuvieron pérdida. ¿Por qué? Porque no tenían los documentos necesarios, muchos los perdieron y otros pues no los tenían. Pues tenemos que salir corriendo y saber que eso es sumamente importante. Sí, mira Olga en los alimentos perecederos que ya por lo regular siempre decimos que son alimentos enlactados, agua potable. Pero también en la casa por aquellos si se nos va la luz o no tenemos alguna cisterna por mencionar así. Podemos llenar las bañeras, los lavamanos, los fregaderos. Tener todo eso para darnos un bañito a galón como uno dice. ¿Por qué? Porque no podemos desperdiciar el agua en momentos de emergencia. Y no es que vayamos a los supermercados y vayamos a vaciar todas las góndolas, no. Tenemos que tener también precaución y ser comedidos con eso. Y otra cosa Leslie, sumamente importante, limpiar los alrededores de nuestros hogares. No podemos dejar cosas que sean susceptibles, que nosotros mismos nos podamos llevar un golpe. Sí, mira Olga y algo muy importante, ¿verdad? Esto es un tema súper extenso, pero algo muy importante es que tenemos generadores eléctricos, no dejarlos para el último momento. Tener siempre las bujías, el aceite que ellas necesitan porque en un momento de emergencia hay personas que necesitan del servicio eléctrico para poder... De eso vale su vida o su muerte, ¿verdad? Como nos dice. Sí, Leslie, así como tú dices, el tema es extenso. Pero para cerrar, y nosotros vamos a seguir aquí, pero les quiero decir a todas esas personas, si tienen familiares, personas mayores, por favor, pasen por los hogares. Chequenlo, verifiquenlo, que todo esté bien, esté bajo control, porque se nos olvida a veces muchas cosas. Y eso es algo que es bien importante, así que nosotros, tú y yo, nos quedamos aquí y seguimos con Explosión TV. Amigo comerciante, si busca una emisora radial donde pueda promocionar su negocio o producto o actividad, WKJB 710 y WPRA 990 en Mayagüez son la alternativa. La experiencia, credibilidad y profesionalismo nos distingue, cubriendo todo el oeste borincano con el compromiso de informar, ayudar y entretener a nuestra audiencia. WKJB y WPRA son su mejor inversión de promoción. Llama al 787-834-6666 y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará. 787-834-6666 En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jiré Autocool Reparación e instalación de aire acondicionado para autos El mejor servicio, garantía Jiré Autocool Carretera 100, kilómetro 8.0 en Cabo Rojo Cerca de la farmacia Walgreens Jiré Autocool Enfriando a Puerto Rico Bueno mis amores, seguimos disfrutando aquí de la cervecería en el pueblo de Añasco Y mira, Estel, ven acá al momento, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias a Dios Mira, veo que estás con una bolsita, ¿para dónde vas con ellas por ahí? A entregar delivery ¿A entregar delivery? Sí Mira, qué cosa más rica Y cuéntame Estel, ¿cómo es eso de entre la entrega de delivery y eso? Pues entregamos delivery desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde ¡Guau! Y te pregunto, ¿qué zona ustedes cogen de delivery? Este, por el momento estamos cogiendo zonas de Añasco limitadamente Ok Pero cualquier cosita se podrían comunicar al número 939-490-9115 Y te pregunto, Estel, ¿es el mismo número para llamar? Pero, ¿ustedes envían algún menú o hay que llamar para eso? ¿Cómo sería? Pues podrían llamar, también tenemos la página de Facebook Ok Que la pueden buscar como la cervecería en Añasco Este, podrían llamar al número o también por vía WhatsApp Nos pueden escribir un mensaje al numerito y podríamos enviarle el menú Ok, ¿eso sería como si pese un grupo o algo o es simplemente...? Podría, hay un grupo también que tenemos Y también individualmente podrían escribirnos Ay, perfecto Estel Y cuéntame, para toda esa gente que nos está viendo aquí, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos en Añasco, ubicado en la carretera 403, kilómetro 1 En el barrio Ajíes de María Ay, bueno Estel, pues mira, no te molesto más Que yo sé que tienes que hacer unos deliveries por allí Así que te agradezco un millón que hayas tenido este momentito aquí para hablar conmigo Y nada, te dejo tranquilita por ahí Y nosotros seguimos con más de... De nada, la ole ¡Qué gracias! Nosotros seguimos con más de tu programa favorito de Explosión TV Estás disfrutando de Explosión TV No te retires El equipo de Elvin Tires espera por ti para poner tu carro al día Cuando necesites gomas nuevas Alineamiento computadorizado Balance y rotación Cambio de aceite y filtro Mecánica liviana y más Elvin Tires es tu solución Visítanos en la carretera número 2 Debajo del Puente en Hormigueros Estamos en la urbanización de Vallehermoso Arriba Estamos justo al lado del Mayagüez Mall Esta es la calle Tilo, esquina Pino en el local M1 Esto es Happy Auto Things and Sound Performance Búscanos en Facebook por Happy Auto Things O visítanos en Zámara Grande Happy Auto Things and Sound Performance 787-673-4377 Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar Para una ocasión especial, una cita de negocios O simplemente para pasar un buen rato solo en familia Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger Céntricamente localizado, fuera del tapón Con amplio estacionamiento y seguridad Allí lo encuentra todo en un mismo lugar Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana Marginal carretera número 2, Mayagüez Y seguimos aquí desde la cervecería en Añasco Y ahora me encuentro en la mejor parte con el back tender, el señor Julio Hola Julio Bienvenido, bienvenido a la cervecería Gracias Cuéntanos un poquito qué nos vas a preparar Bueno, le voy a estar dándole el trago de la casa Que le llamamos la cervecería En honor al nombre del negocio Es un trago que se está confeccionando aquí hace un tiempito Y le gusta a la gente Es un trago a base de cerveza, ron blanco y jugo de limón Ok, ¿tiene onzas o algo o lo hace a...? Tiene dos onzas aproximadamente de ron Lleva jugo de limón Y cerveza mencionaste Y cerveza oscura Cerveza oscura Oscura Puede ser el Corona, puede ser el Miquelop Y que otra variedad, verdad, de trago Tenemos las cervezas tradicionales Este... Como el Corona, Miquelop, Genneken La Cool Light Y la Medalla Y esto me toca probarlo a mí ahora Sí Pero mientras ibas a preparar el groma En eso le voy a preparar un Mosco Mew Que es también famoso aquí en el negocio Que lo piden mucho Y lo vamos a estar preparándolo para que lo disfrute ¿Y el Mosco Mew se compone de qué ingredientes? Esto tiene bravada Tiene ginger Y tiene jugo de limón Ok ¿Y otros tragos que puedas recomendarnos Que sean favoritos quizás de los clientes? Pues ahora mismo tenemos los tragos tradicionales Que son el ron blanco Don Q Limón Don Q Poco Tenemos black Diferentes whisky Diferentes boscas De todo tipo de tragos tradicionales Más las cervezas Más las cervezas Que deben ser las favoritas del público también Sí, esas son las más que el público le gusta aquí en la cervecería Y mientras, cuéntanos dónde se encuentra ubicado en la cervecería Estamos aquí en la carretera 4403 En el kilómetro 1.0 Frente a la fábrica E-Dual en Añasco Esto sabe riquísimo Pero este lo va a tener que probar Alguno de los que está aquí Cuéntanos el número de teléfono también, ¿verdad? Para que nos puedan Sí, nos pueden conseguir al 939-490-915 Y a través de Facebook En la página de Facebook En la cervecería en Añasco ¿Y el horario disponible? Estamos de lunes a jueves De 9 de la mañana a 2 de la tarde Jueves, viernes y sábado Estamos hasta por la noche Los viernes estamos trayendo karaoke Y tenemos picadera de las 2 en adelante Y próximamente los sábados Vamos a traer música en vivo y demás Bueno, ahora seguimos probando La variedad que ellos tienen Y seguimos con más de Explosión TV Estás disfrutando de Explosión TV No te retires ¿Quieres poner tu máquina al día? Mike's Car Wash & Detailing Es tu solución Limpieza de interior Limpieza de aros Champú Cristales Corrección Pintura Focos Cerámica marina Y mucho más Mike's Car Wash & Detailing Visítanos en la avenida Irán David Cabasa Número 19 Al costado de la Recomini En Mayagüez 939-344-4646 Has pensado en la casa de tu sueño Y por tener mal crédito Te la denegaron Ya tienes la casa de tu sueño Pero por tener mal crédito Te denegaron el préstamo Para las mejoras de tu hogar Solicitaste el préstamo Para adquirir un auto Y te lo denegaron Solicitaste una tarjeta Para dar pronto Para tu auto Y te la denegaron Se acabaron tus preocupaciones Yo tengo la solución Que tu mal crédito No te impida Darte la vida Que tú Te mereces Tenemos la solución En Stream Credit Solutions Llámanos 787-659-3488 Bienvenido a JR MasterCut Servicio de recorte Para caballeros y niños La rapidez nos distingue Gran variedad de cortes Para caballeros y niños Barbas y cejas Localizados en hormiguero Cajetera número 2 Al lado del puente peatonal De San Romualdo 787-204-9679 NatuCentro es salud Salud en NatuCentro Tu salud y bienestar Es nuestra prioridad Contamos con una gran variedad De alimentos Vitaminas Y suplementos Somos tu supermercado natural Visítenos en nuestras tiendas De Mayagüez Y en San Germán El equipo de Elvin Tires Espera por ti Para poner tu carro al día Cuando necesites gomas nuevas Alineamiento computadorizado Balance y rotación Cambio de aceite y filtro Mecánica liviana Y más Elvin Tires Es tu solución Visítanos En la carretera Número 2 Debajo del puente En Hormigueros Oye seguimos disfrutando De tu programa favorito El fin de semana Se llama Explosión TV Hoy estamos en Añasco Desde la cervecería Un sitio que está espectacular Pueden ver que esto está lleno Aquí el público En mon aplauso Ustedes mismos El público Eso es Imagínense Señores Si aquí se disfruta Que hasta el vanter Del vino de estos centavos Disfrutando también Viste Que ya en el momento Lo ponemos a trabajar Pero hoy Tenemos en el ambiente musical A nuestro pana Mi hermano Fernando La Montaña ¿Qué pasó papá? Qué alegría verte ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Bienvenido como siempre Usted no dice que no Dice vamos a estar allí Y ahí estamos Y para Explosión TV Siempre ustedes son los duros Del oeste Así que ¿Cómo voy a decirles que no? Qué bueno ¿Qué has estado haciendo Fernando? Trabajando mucho En la producción nueva Vengo con muchas canciones Bien interesantes Mezclas bien bonitas De lo que es el rock alternativo Con la música de nosotros Ok Diría que algo innovador Que estoy loco Por mostrar Y llevar a mi gente hermosa O sea que Tú no te fuiste En una sola línea Sino que estás mezclando Un montón Es una fusión De ritmo Y algo bien chévere Claro Aquí en Puerto Rico Estamos en el centro del mundo Nos llega toda la información Necesaria para crear Ok Y estás tocando Porque te he visto En diferentes actividades Te he visto en Rincón Te he visto en Mayagüen Cabo Rojo En todos lados Bueno corriendo Cuando se puede Por todos lados Ok Muy inspirado ahora mismo En el proceso del disco En las canciones nuevas En las ediciones De los videos nuevos Que estoy tratando Que sea lo más artístico posible Y llamativo Y fuera de este mundo Porque el proceso de este disco Habla de un viaje a Marte Ok Es un poquito espacial todo Lo bueno de las producciones Señores de Fernando Es que Fernando Además de que es el cantante Él está metido en la producción Es correcto En el estudio de grabación Es correcto No te gusta un acorde Vamos a grabarlo otra vez Eso es así La toma no me gustó Hacemos otra vez Ediciones de video Hacemos de todo Hacemos de todo Eso es así Ok Y entonces hoy aquí En la cervecería en Añasco Nos vas a dar ¿Con qué canción? Se llama Confía Mi último sencillo Bueno mi sencillo nuevo Ok Dedicado a lo más importante De la vida A tener fe Porque a veces nos va difícil A veces nos duele algo Y queremos caernos Y echarnos para atrás Mira No es necesario hacer eso Confíate en fe Que viene un nuevo día Eso es así Definitivamente A veces como tú dices Uno se cae O se ahoga un vaso de agua Pues el problema Es que uno piensa Que son bien grandes Usted mire hacia atrás Que hay personas Que están pasando Cosas peores Por ejemplo Están las personas Que le pasó el huracán Por encima Que están allí sufriendo Y nosotros estamos Gracias a Dios Estamos bien Así que confía Pero vamos a una cosa Fernando Preséntate ese tema Para que los muchachos Se cubren contigo aquí Bueno pues ¿Qué tal si te presento Una de mis canciones Más favoritas del disco Acuérdate No importa lo que pase En tu vida Confía Te confieso Las palabras Son como sangre En mis venas Dan sentido En la oportunidad Que llaman la vida He escogido una carrera Socialmente marginada Pero solo Dios sabe Como esto me llena el alma Y entonces escuché Y entonces escuché Una voz en mi interior Confía Que vendrá un mejor día Confía En canción En canción En canción En melodía Confía en mí Para ganar tus días Confía Es una revelación Confiando ciegamente La promesa La promesa Que me has dado Es la fe Dijiste exactamente Lo que nos libera Dios Y por la fe Mi fiel amigo Es que serás liberado Es esperar En el momento En el que ya Se ha señalado Confía Y entonces Escuché Una voz En mi interior Confía Confía Que vendrá Que vendrá Un mejor día Confía Confía En canción Y en melodía Confía en mí Para ganar tus días Confía En canción Y en melodía Confía Confía Me confía Camina en el agua Ponré pasos En tus pies Me confía Camina Por ti Confía Confía En mí Coge pasos en tus pies Coge pasos en tus pies Y con mucho gusto nuestro equipo de ventas lo orientará Si tu situación es esta Relax, que el Big Box te resuelve Porque el Big Box llega donde ti Se lleva tu goma averiada y te la entrega como nueva Además Big Box en Cabo Rojo cuenta con un gran inventario de gomas nuevas Para cualquier tipo de vehículo Camiones, motoras, carritos de cortar grama, tubos y más Además trabajamos con sensores de TPMS Servicio de balance, reparaciones, en fin Todo en un solo lugar Big Box Tire Welner, esposa y empleados te esperan En la carretera 311 Barrio Guanajivo En Cabo Rojo 787-614-1234 Y regresamos a la nueva temporada de Explosión TV Blenda, tu te has botado conmigo hoy Aquí en la cervecería en Añacos Mira todo lo que tenemos aquí Picadera Esto es para después cuando queremos estar chilling Hilux, cuéntame Sí, te dan la cervecita bien frita Y aquí tenemos empanadillitas Tenemos el cuajito, mollejitas El surtido este que está por aquí es el pequeño Ok, eso quiero que me hable Vamos a hablar de ese surtido Mira, yo estaba contando la bolita Yo creo que mi camarógrafo se comió una ahorita Pero mira, tenemos aquí bolitas de queso ¿Verdad que sí? ¿Estos son? Tenemos taquitos de pollo, empanadillitas de carne Los orullitos, mozonguitos Este salió con carne frita de cerdo Puede salir con pollo, con masitas de pollo Y también puede salir con masitas de miel Me dijiste que este es el pequeño, es el más grande Este es el pequeño, el más grande Tiene otra carne de la, ¿verdad? Selección Y lo mismo, pero en vez de media docena, una docena Excelente, excelente O sea, que podemos venir con las amistades Después del trabajo A pasarla de show aquí Ya pasamos el almuerzo Ya estamos aquí por la tarde Pasándola de show Con esa picadera Y tenemos el cuajito Que me dicen que eso es Este es el mejor cuajito Manjal de los dioses Viene de diferentes tamaños, ¿verdad que sí? El cuajito lo tenemos Este, el vasito de 6 onzas O si lo prefieren, el vasito Los envases de 8 o de 16 Excelente, eso después de una fría Como las que nosotros tenemos aquí Tenemos mollejitas Tenemos las mollejitas Al igual salen en vasitos de 6 onzas O pueden también para los envases de 8 o 16 onzas Aquí tenemos las empanadillitas Cuéntame un poquito de eso ¿De qué es esta? Aquí tenemos de pollo Tenemos de marisco Y tenemos de conejo Pero hay más variedad, ¿verdad que sí? Tenemos más variedad Tenemos de bacalao, de maíz Harina de maíz con bacalao Este, tenemos de pulco Tenemos de marisco, este, mixto Este, pollo, carne para los nenes ¿Verdad que no? Exacto Que no comen marisquito Y los de conejo ¿Esto tú lo consigues de qué hora en adelante? Esto es de las 2 de la tarde en adelante ¿Desde las 2 de la tarde hasta ahí? ¿Hasta qué? Los, eh, básicamente serían los jueves, viernes y sábado De 2 de la tarde en adelante Me dice un pajarito por ahí que tenemos karaoke también Que aquí la pasamos chévere Nos damos la fría Comemos algo y cantamos Claro que sí Tenemos karaoke todos los viernes Desde las 3 de la tarde en adelante Para que pues mientras te comes tu picaderita Te tomas la cerveza bien fría Puedes jugar también billar y cantar en el karaoke Excelente, Glenda Glenda, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la carretera 4403, kilómetro 1 Aquí en Añasco Justamente frente a la fábrica Edwards ¿Número de teléfono, Glenda? El 939-490-9115 ¿Aparecemos en las redes sociales? Claro que sí Aparecemos en Facebook Como la cervecería en Añasco Glenda, ¿por qué no hacemos algo? Vamos abriendo esta tuba aquí Esta aquí Vamos, el limón para adentro Yo estuve chequeando eso, pero voy a contar porque alguno de estos muchachos que está ahí Se comió algo, ¿verdad que sí? Salud Nosotros seguimos aquí disfrutando en Explosión TV Si buscas en Mayagüez un lugar para desayunar, almorzar o cenar Para una ocasión especial, una cita de negocios O simplemente para pasar un buen rato solo en familia Plaza Sultana en Mayagüez tiene una gran variedad de restaurantes para escoger Céntricamente localizado, fuera del tapón Con amplio estacionamiento y seguridad Allí lo encuentra todo en un mismo lugar Disfrute de su comida favorita con toda la comunidad en Plaza Sultana Marginal Carretera Número 2, Mayagüez Un concepto diferente a la hora de almorzar o picar Es la cervecería en Añasco Gran variedad de comida criolla de lunes a viernes El postre que a ti te encanta Y la picadera espectacular Como los surtidos Coajito Mollejitas En paradillas y más Para pasar en la super La cervecería en Añasco Con el trago de tu preferencia Y las cervezas más frías del oeste Aprovecha los viernes desde las 4, karaoke Los jueves y sábados desde las 3 de la tarde Alitas a 50 centavos Y happy hour Visítanos en la carretera 4403 Barrio María Sector Aíes Frente a la fábrica Edwards en Añasco 939-490-915 Y los apagones y las altas facturas de energía eléctrica Son cosa del pasado Con Winmore Home Ahora es más fácil obtener tu sistema solar Con hasta 25 años de garantía En batería Tesla Inversores Placas Y un servicio de primera Únete a los miles de puertorriqueños Que han cambiado A energía renovable ¡Cámbiate ya! Sin ninguna inversión Solo comunícate con nuestro consultor Josué Santiago Al 787-359-7664 En el área oeste Contamos con un equipo de profesionales Que van a resolver El problema del aire acondicionado de tu auto Para siempre Jiré Autocool Reparación e instalación de aire acondicionado para autos El mejor servicio Garantía Jiré Autocool Carretera 100 Kilómetro 8.0 En Cabo Rojo Cerca de la farmacia Walgreens Jiré Autocool Enfriando a Puerto Rico Estás disfrutando de Explosión TV Saludos público explosivo Hoy nos encontramos en Añasco En la cervecería Y nos encontramos con la super chef Anita Sánchez ¿Cómo te encuentras? Muy bien Un placer tenerte con nosotros Gracias Igual ustedes Y Anita Es la que se encarga de mi parte favorita Que es la comida El almuerzo Y Anita Nos va a estar contando Qué cositas ¿Verdad? Podemos Tener aquí Bueno Aquí se Se mueve mucho La ternera La eficacia de ternera El bucho encebollado El aromán posteado La lasaña Piñón Hay variedad Todos los días Hay un menú diferente Para escoger Y de todos esos platos ¿Verdad? ¿Cuál es el favorito tuyo para hacer? La ternera La ternera Y eso tiene un truquito Algunos ingredientes El buen sazón Los criollos El saborcito Con el amor que uno lo hace Los mejores condimentos Todo es fresco Todo es frescura Eso es lo más importante ¿Verdad? Que el que cocina con amor Todo le queda delicioso Y aquí Gracias a Dios ¿Verdad? Llegué a buena hora Llegué a la hora de la comida Así que me tocó probar Todos esos platos exquisitos Que gente Los recomiendo 100% Vengarse para acá Para la cervecería En Añazco Que va a comer delicioso Y además ¿Verdad que hacen delivery? Sí Desde las 9 y media de la mañana Hasta las 2 de la tarde Eso está excelente Que si no quiere venir Y quedar Eso no tiene mucho tiempo Va y busca la comida O se la llevan Y eso está excelente Y complementos ¿Qué complementos usted? Hacemos ensalada de papa De codito Amarillito Este Májago de vianda Este Empana en escabeche Guenito en escabeche ¿Y los arroces? Este Arroz blanco Arroz con longaniza O con salchita Es variedad de arroz Todos los días Es un arroz diferente El mamposteado es el arroz Es que es Fijo Y ese arroz se come hasta solito Solo se come Eso está chévere Chévere Así que nada Ustedes pasen por aquí Que Anita Con mucho gusto Le va a estar preparando Esos platos deliciosos Así que Anita Muchas gracias A la orden siempre Y yo me voy a buscar Un tubo para llevarme Por si acaso Para la tarde Muy bien Así que seguimos en Explosión TV Alisson Mendes De Taino Topal Venimos en el mes De los padres Y que mejor manera De bendecir a papá Con un regalo De Taino Topal Continuamos con el especial De las baterías Interstate Con todas las baterías Con un 10% De descuento Además También continuamos Con el especial De los kits De suspensión Comenzando Desde 110 dólares También tenemos También tenemos La bocina Audio Pile La cuadradita Bluetooth El cajón En madera Por tan solo 65 dólares Y para la playa Tenemos la Studio Z La 850 Fácil de cargar Y bien poderosa Por tan solo 49 dólares Para el papá Que le gusta La música Tenemos El kit De bajo El cual incluye Un cajón Dos bajos 12 El amplificador Y el kit De instalación Por tan solo 250 dólares Y claro Que papi Arregle Su carro Y lo ponga bonito Tenemos la máquina De presión Black & Decker Por tan solo 90 dólares Que mejor especial Es que esto Taino Topal Topal De confianza y calidad Calle Balboa Número 53 Mayagüez Y Calle Daguey Número 58 Añazco Teléfono 826-2410 Y 265-6908 Espero verlos Los miércoles Son saludables Con Salud al Natural Entrevistas Noticias E invitados Y esto es Salud al Natural Donde disfrutas De temas interesantes Un programa saludable Para ti Y tu familia Sintonizanos Todos los miércoles A las 5 de la tarde Por WPRA 990 Y en tu aplicación Tuning Radio Y nos encontramos Aquí en la cervecería En Añasco Y ahora vamos a pasar Con Kelvin De Stream Credit Solution Saludos mi gente Aquí Kelvin De Stream Credit Solution Has tenido problemas Con tu crédito Has tenido pagos tardes Entregas de vehículos Pérdidas Y debido a eso No te han aprobado El auto que tanto Estás buscando Llegas al dealer Te piden codudor Te piden firma Pronto Unos intereses Excesivamente altos Aquí yo tengo La alternativa Para ti También en ocasiones Has solicitado préstamos Tarjetas Te las han denegado Por problemas de tu crédito Aquí yo tengo La alternativa Para ti Independientemente El problema Que hayas tenido Anteriormente Yo tengo la alternativa Para que puedas adquirir El auto que tanto necesitas Y si necesitas Un préstamo también Para ayudarte Para la restauración De tu crédito De la mano contigo En Stream Credit Solution Tenemos la solución En todo momento ¿Está bien? Esto es una gran oportunidad Con una sola inversión El número de llamar 787-659-3488 Kelvin Ponce De Stream Credit Solution Tiene el alcance Para restaurar tu crédito Y que hagas tu sueño realidad Llama ahora Y comunícate conmigo Prepara tu paladar Para degustar Platos increíbles En Daguda Restaurant Detrás de Luz Carmarín En Cabo Rojo Donde puedes encontrar Desde risotto Pastas Mariscos frescos Los mejores cortes de carne Menú a la carta Jueves de 10.30 de la mañana A 10 de la noche Viernes de 10.30 de la mañana A 12 de la medianoche Y los sábados De 5 de la tarde A 12 de la medianoche Y lunes Martes y miércoles De 10.30 de la mañana A 4 de la tarde Con los especiales almuerzo Que a ti te encantan Desde 8.95 en adelante Daguda Restaurant En Cabo Rojo Es tu opción Visítanos en la carretera Número 100 Detrás de Luz Carmarín En Cabo Rojo Esto es Happy Auto Tint And Sound Performance Búscanos en Facebook Por Happy Auto Tints O visítanos en Zabara Grande Happy Auto Tints And Sound Performance 787-673-4377 Estamos en la urbanización de Vallehermoso Arriba Estamos justo al lado del Mayagüez Mall Esta es la calle Tilo Esquina Pino En el local M1 Quieres encender tu party De una forma diferente Casanova DJ Es tu opción Servicios profesionales De disc jockey Animación Y mucho más En Casanova DJ Pueden conseguir Además de una experiencia De más de 20 años En el mercado Pueden contar con música De todos sus gustos Todos los géneros Desde los años 50 Hasta la actualidad Comunícate 787-604-5918 NatuCentro es salud Salud en NatuCentro Tu salud y bienestar Es nuestra prioridad Contamos con una gran variedad De alimentos Vitaminas Y suplementos Somos tu supermercado natural Visitenos en nuestras tiendas De Mayagüez Y en San Germán Y regresamos a la nueva temporada De Explosión TV ¡Suscríbete! 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 Que esto está lleno aquí, el público Un aplauso a ustedes mismos, el público, eso es Y regresamos a la nueva temporada De Explosión TV Bueno, mientes, hemos llegado al final del programa Del día de hoy, todo lo bueno Tiene su final, pero lo invitamos para que eche para acá Para la cervecería en Añasco Así es, Josuela, pasamos De show espectacular, como tú dices Probamos unos platos exquisitos, una picadera A gente, y no en todos los sitios Hacen un cuajo que sepa, brutal Tacha, yo te vi Le metiste duro al cuajo y a las empanadillitas Buenísimo, buenísimo Igual que los muchachos, así le metieron duro Bajamos esas platitas ahí, chévere Mira, tenemos jueves y sábado Alitas a 50 centavos, tenemos karaoke Tenemos happy hour, tenemos de todo aquí En la cervecería en Añasco Esto es gracias a NatuCentro, NatuCentro Salud en NatuCentro A los muchachos de Junior MasterCut En Hormiguero y Stream Credit Solution Y les exhortamos que nos busquen En todas nuestras plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram Y en nuestro canal de YouTube Oye, y algo que es bien importante Recalcar, es que la música Cuando ustedes ven aquí, es gratis Y el billar, no hay que echarle pesetas Ni medio peso También es gratis Esto es una chulería aquí En la cervecería en Añasco El sitio está espectacular La comida, la picadera El trato de todos los empleados La pasamos súper De verdad que sí No dejen de probar el trago de la casa Que es la cervecería Así que pídalos así Ellos se lo van a preparar Y les va a encantar Fíjate, te lo tomaste Y no estás callando O sea que No, para nada Aguante, aguante Oye, y en la semana Hay un programa de radio Que tenemos que mencionar Eso es así No dejen de escucharnos Salud al natural Por WPRA 990 Todos los miércoles A las 5 de la tarde Y todos los sábados A las 8 de la mañana Otra edición más De Explosión TV Que está espectacular Los martes Estamos también En WPRA 990 A las 5 de la tarde Usted no se lo puede perder Así que este El fin de semana Prepárese para el otro Fin de semana Disfrutar del primer programa De la televisión Que se llama Explosión TV Explosión TV Comenzó el vacilón Hijo sueya lo sabe Llama a tus amigos Y dile que bajen Que todo el mundo Este activo Que este verano Explosivo Yo no creo que acabe Prepara los mochibuts Y la toalla Lleva neverita Y dale pa' la playa Que el vacilón Nunca se acaba Llegó el verano Con Explosión TV Ven diviértete Trae a tu familia Y a tus amigos también Todos los sábados No te lo puedes perder